¡Jota, me jota! ¡Me cago en Dios! ¡Dios, qué bruto, eh! Antes de nada. ¡Claro! ¡Joder! Bueno, señoras, buenos cabaleiros. Hoy se van a subir aquí sin haber ensayado nada. Esto, este es el acabose aquí. Van a subir aquí dos amigos hernosos. O un organizador, así que se os avede todos. Me excusa de... Presentación. ¡Dolo! ¡Un aplausillo! ¡Cantante! ¡Como nos engaña tu mujer! ¡Cona que te pariu! ¡Rumba que te fixo! ¡Son nombres de grupos! Y por supuesto, os nosos ben queridos ¡Semos peligrosos que pronto vais a sacar un nuevo disco! ¡E para eso temos ¡O vocalista! ¡O dios del rock and roll! ¡Ramón Aito! ¡Focalista que seamos peligrosos! ¡Un amigo! ¡Ese es el grupo de Mitchell! ¡El grupo de Mitchell! ¡Sí, el de batería! ¡Ah, tengo otro grupo! ¡Vale! ¡Un amigo! ¡El peligroso! ¡Aquí de bandera! ¡Ah! Recordando alí ter tomado encima de un camión Pues hoy estamos en otro tablado Y vamos a hacer un tema erótico festivo, si no me equivoco Que va ahí dedicado a un amigo, se llama John Holmes Si no lo conocedes, pues era un famoso actor Bueno, tiene una peculiaridad física Pedazo de actor Bueno, Ramón, es que te has tenido una cousa 35 Es que te has tenido una cousa O se teño micro ¡Aaah! ¡Está muy peligroso! ¡Cámon te voy a foder! Realmente no le fai falta o equipo de vos Pero bueno, no le digo el cual Bueno, vamos a pedir una cousinha Porque él no olvidouse de decirlo Pero a mí gustaríame decirlo Disfrutase moitísimo máis Si vos acercades un pouquinho máis Por vos No, por vos estades aquí Pero os que estades un pouquinho máis atrás Invítamos a vir Efusivamente Porque o calor que recibides aquí É a volta É a volta As inerxas completanse En un Maremagrum de rock and roll Mariconadas asustas Mientras vi un pitillo Pues iremos con John Hall ¡Woohoo! ¡Woohoo! Pueden ser la razón Consumido de su pinta de Playboy Consumido siempre por toda excepción Sus atributos dicen que son de verdad Pero para que defiende a mi Dios Y defiende a mi Dios Y yo también quiero ser Junho 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 Junho Y yo también quiero ser Junho Sextly 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 Sigue Tú eres que murió Yo también quiero ser yo, tú Yo también quiero ser yo, yo también quiero ser yo, tú Yo también quiero ser yo, tú Tú también quieres ser yo, tú Tú también quieres ser yo, tú Muchas gracias